Durante un mes no se comercializará cangrejo. En el mercado de la 17 de diciembre, los comerciantes de cangrejo ofertaban las últimas sartas debido a que este 15 de febrero inició la veda por apareamiento del crustáceo. Danilo Oñate, quien se dedica a esta actividad por 20 años, tenía la esperanza de comercializar todos los crustáceos que le quedaban. A 10 las sartas chicas y a 15 los grandes, esto es así ya de lo que ha sobrado desde ayer mismo. Y ojalá que se termine hoy ayer. Víctor Morán acudió al mercado para adquirir los cangrejos y festejar su cumpleaños con este apetecido marisco. Hacerse una cevichada creo que de cangrejos, que es lo que me quiero comer por mi cumpleaños, exactamente, ¿no? Y aprovechando como es el último día para, y así mismo, respetar la ley como es la veda. Felipe Escudero, quien compró una sarta de cangrejos, sabe que es una delicia que debe ser compartida en familia y con los seres queridos. Es un buen motivo para reunirse entre amigos, la familia, porque prácticamente el cangrejo no es de todos los días. La veda durará hasta el 15 de marzo. Estas fechas fueron modificadas por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, que resolvió reformar el periodo de veda de reproducción, que hasta el año pasado estuvo vigente entre el 1 y el 31 de marzo. Para Oñate, este cambio debería hacerse en agosto. La amplía en dos meses, que ellos comprueben efectivamente que el cangrejo ya está fuerte, ya está sano, porque en el mes que ellos han puesto ahí no es suficiente. El negocio no llega, por la mañana está vivo y ya por la tarde ya están muriendo. Mientras dure la veda, los compradores pueden adquirir otros productos de mar, como pescados, conchas, entre otros, hasta que nuevamente lleguen los cangrejos al mercado en un mes.